Tras la compra por parte de Argentina de aviones de combate F-16 a Dinamarca, surgieron preocupaciones en el Parlamento expresadas a la Secretaría de Defensa sobre la preparación de Reino Unido en materia de defensa en el Atlántico Sur, más concretamente en las Islas Falkland. Leo Dockerti, ministro de las Fuerzas Armadas, afirmó el compromiso de Reino Unido de garantizar la seguridad en las Islas Falkland, señalando que, mantendremos nuestra postura de defensa en el Atlántico Sur, aumentaremos la presencia militar en el Atlántico Sur para garantizar la defensa de las Islas. Las Islas Falkland albergan actualmente una fuerte presencia militar británica, incluyendo la base de la RAF en Mount Pleasant, que proporciona un puente aéreo vital entre las Islas y Reino Unido. Las fuerzas británicas estacionadas en el archipiélago incluyen una compañía de infantería, una batería de defensa aérea, cuatro aviones de combate Typhoon y, por lo general, una patrullera de la Royal Navy. Hay que destacar aquí que Argentina firmó la adquisición de 24 aviones F-16 a Dinamarca. El ministro de Defensa argentino Luis Petri indicó posteriormente que, estos aviones de combate F-16 serán la columna vertebral del sistema de defensa aéreo de Argentina, misión que realizaron los aviones Mirage durante más de 40 años hasta su desprogramación. La compra de estos aviones ratifica la decisión del gobierno de promover la inversión en defensa, con el objetivo de fortalecer las capacidades del instrumento militar. Pues muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apóyenme compartiendo sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.